Para resolver esta división, primero buscamos acá un número que multiplicado por 3 se acerca a 8. A ver, por ejemplo, con 2. 3 por 2, 6. Falta. Aumentamos a 3. 3 por 3, 9. Me pasé. Entonces con 2 está bien. 3 por 2, 6. 8 menos 6 sería 2. Ahora, para continuar dividiendo, debe bajar alguien, pero como no hay ningún número que baje, aumentamos acá un 0. Y como hemos colocado un 0 de donde no había nadie que baje, viene punto decimal acá. Ahora sí, seguimos. 3 por 7, intentamos. 3 por 7, 21. Me pasé. Con 6. 3 por 6, 18. Ahora sí. 20 menos 18, restamos. Y sale 2. 2. Y de nuevo aumento un 0, pero acá ya no pongo punto decimal porque ya está. Continúo nada más. 3, por cuánto? A ver, 3 por 7, 21. Me paso. Allá con 6, no, entonces. 3 por 6, 18. 20 menos 18, 2. Otra vez 2, ¿verdad? Y aumento 0 para continuar. Y ya sabemos que es con 6. 3 por 6, 18. Restamos y queda 2. O sea, se va repitiendo acá. Entonces acá también se va a ir repitiendo ese 6. Así que ahí termina la división. Esto sería el resultado. Que también se puede escribir así. Como 2.6. Y en lugar de poner todos los números 6, se coloca acá un sombrerito. El sombrerito significa que este 6 se aparece infinitamente, ¿verdad? Se repite infinitamente. Listo. Así también se puede escribir la respuesta. No olvides comentarme cuál es tu curso favorito. Y ya está listo. Gracias.